Por muchas razones también, por entender los gastos, por entender la documentación, evidencia que realmente se necesita para el trámite, para ver si realmente lo que uno pensó o lo que viste otra persona hacer, si es el camino suyo. Soy yo siempre la calle. La calle te está diciendo, oye, yo escuché de esto, Stephanie. Yo escuché de esto, Gil. Mira, a mí me encanta cuando la gente tiene consulta conmigo y me dicen lo que ellos van a hacer y todo lo que van a hacer sin realmente preguntar mi opinión. Entonces yo digo, ok, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero lamentablemente estás completamente incorrecto y no vas a probablemente lograr eso. Pero tengo esta solución, pero se puede llevar el caso de esta forma. Yo creo que realmente para mí la consulta inicial es lo más importante. Algunas veces necesitamos un par de consultas para que realmente desarrollar esa estrategia. Tal cual, porque lo que termina pasando es los abogados de la calle te dicen una cosa y lo que muchos no ven es que cada país, aparte de eso, es distinto. Entonces cada país tiene sus propias opciones. No sé cuántas veces me han venido y me han dicho, bueno, si yo hago una inversión de tal cantidad, yo puedo venir. Pero ok, tu país es elegible para una visa inversionista. Otro ejemplo, si tengo una doble nacionalidad, tengo otras opciones posiblemente. Entonces es esa consulta inicial porque los abogados de la calle te van a decir una cosa, pero cuando es tú en particular, va a aplicar otro tema. Tienes título, no tienes título, de qué país eres, tienes doble nacionalidad. Hay un millón y un preguntas que nos van guiando.